El otro día que vine a tu casa, no me habías dado cuenta qué grande, qué alta, qué blanca, qué azul había sido tu casa. Ay, gracias. Bueno, pues, aquí estoy para que estoy buena. Olinda, me gustó mucho tu sazón y la sencillez del plato tan delicioso que preparaste. Mira, yo no sé cocinar. Y me preguntaba si querrías encargarte en el menú de mi casa. ¿Me está pidiendo trabajar en su casa? Sí, cocinar también. ¿Todos los días? Todos los días. Te pagaría, por supuesto, claro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues con razón. Con razón me picaba la mano todo el día. Doña Francesca, ¿te ofreció trabajo? Me pidió que le cocinara todos los días. Me parece maravilloso. A mí me parece sospechoso. Sí, ¿no? Es raro, volviendo de la noni, que siempre nos maltrata, nos desprecia. ¿Qué? Ahora quiere contratar a uno de nosotros. Pero ella no es una de nosotros. No, es justo la más nueva. Ahí está Charo. La quiere despida para que vaya a contar todos nuestros secretos. ¿Cuáles secretos? Todo lo que hacemos se sabe al minuto. Familia, ¿no será que simplemente le gustó su comida? Eso. Y le gustó lo que le llevamos ayer y ahora le quiere contratar para que le cocine todos los días. A ver, la Charo le ha cocinado muchas veces y nunca le ha hecho ese ofrecimiento. Bueno, nosotras tenemos una relación diferente. No, pero mamá, a ti no te va a contratar porque... Sí, porque estarían de igual a igual. Claro. Claro, claro, claro. O sea, las dos son las que mandan, ve. Las dos son matriarcas en sus respectivas casas. Por eso contrata a la Olindita. Bueno, sí, eso tiene mucho sentido. A ella sí la puede contratar. Y yo voy a ser muy feliz de representar a los González. Olinda, solo ten mucho cuidado cuando doña Francheja quiera controlar cada aspecto de tu vida. Jimmy, pues, tampoco la asuste. No, está bien, está bien que lo sepa para que no la agarre desprevenida. Sí, claro. Ay, la señora del frente, yo no creo que ella sea tan mala, ¿no? Mala, mala, no es la noni, ¿no? Solo compra a las personas. Y controla sus vidas. Y las desecha cuando no le sirve. Y destruye su futuro. Pero en el fondo es buena gente. ¡Sí! Frutas frescas de la estación. Panqueques con miel de maple. Y tostadas francesas. ¿Se me olvidó algo? Sí, se te olvidó que estamos en etapa de austeridad. Solo te pedí un café y media tostada con mantequilla. Ay, pero es que a mí los panqueques me quedan deliciosos. Además, hoy amanecí con unas ganas terribles de comer tostadas francesas. No me puede culpar por ingreírla. Estás sangriendo a ti mismo. ¿O crees que no sé que por cada panqueque que me traes te come estrés en la cocina? Ay, está bien, señora Francesca me descubrió. Es usted muy astuta. Le prometo que seré más austero para el almuerzo. ¿Qué desea? Nada. Pero tiene que comer algo, se va a enfermar. No he dicho que no voy a comer. Te he dicho que no quiero nada. A ver, a ver, a ver, de ti, marín, de dos pingüés. Aquí hay algo que no me cuadra. Ya lo sabrás a su debido tiempo. Ay, no, por favor, doña Francesca. Me tiene que contar. Si no, ya me empieza la comezón. Por favor, dígame qué quiere. No te voy a decir nada. Retírate, por favor. Por favor, doña Francesca. Ya me empezó a picar todo el cuerpo. Por favor, retírate. No tengo por qué contarle todo lo que hago. Así dejarás de ser chismoso. Cómo extraño a ti. No me quiere contar. ¿Por qué no me quiere contar? Claro, seguramente es algo malo. Deben ser malas noticias. Ay, no, ya me pica todo el cuerpo. Ay, me da ansiedad. A ver, me dijo que se iba a almorzar, pero no quiere que le cocine nada. Entonces, ¿eso quiere decir? ¿Eso quiere decir? Ay, que ya tiene que le cocine. Que ya tiene a otra. Ay, no. Claudio, claro. Claudio, a ti que te parto un rayo. Ya fuiste. No, esto no se puede quedar así. Tengo que averiguar quién es mi serrucho. ¡Serrucho, serrucho! Doctor Cross, nos visita mucho últimamente. Son tiempos difíciles, Claudio. Solo espero que haya venido almorzado porque no he preparado nada según órdenes. Estoy enterado. Vine a ver a Francesca para aclararle el panorama. ¿Ah, sí? ¿Está enterado? ¿Acaso usted sabe algo? ¿Me van a votar? Ay, por favor, señor, tengo que saberlo. Por favor, dígame. Ay, perdón, perdón, doctor Cross. Disculpe, disculpe. Me temo que está comprometido el buen gobierno de esta casa. Habrá que tomar decisiones radicales, drásticas, ipsofactuales. Hola, Ronald. Hola, Francesca. Vine personalmente a verte para conocer los alcances de tu nueva contrata. Vamos a la sala a conversar. Es algo privado. Me parece prudente. Permiso. Siga nomás. Ay, no, al final no me dijo nada. ¿Cómo dijo? Francesca, vengo a tratar tu nueva contrata. O sea, ¿van a contratar a alguien más? ¿Me van a despedir? Ay, no, ay, no, a mí me va a dar algo. Ay, ay, no, a mí ya se me bajó la presión. Ay, no, no, ya se me subió. Ya se me subió. Ay, 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 ay. Vine tan pronto como pude, Francesca. ¿Cómo es eso de que piensas contratar más personal para tu casa? ¿No eres consciente de la debacle financiera que se nos avecina? Precisamente pensando en el ahorro, quiero contratar a una cocinera de pueblo. Sigo sin entender. Te explico. Claudio cocina delicioso. Sabe innovar, mezcla sabores, utiliza ingredientes frescos. Pero me sale muy caro. Su comida gourmet me va a llevar a la ruina. Sobre todo si tengo que alimentar a Pacho. Ese mastodonte come por cuatro. Entiendo. ¿Y tu nueva cocinera es más económica? Muchísimo más. Hace comida de pobre. Utiliza sobras, menudencias, menestras, le pone salsitas, calditos y hervitas. Y otros ingredientes bien baratos. Ya entiendo la figura. Ahora, permíteme una pregunta retórica. ¿Estás dispuesta a comer menestras y menudencias todos los días? Tendré que acostumbrarme mientras duro esta etapa de austeridad. El tema es que no sabemos cuánto tiempo dura esta etapa de austeridad. Ya te dije. Yo no soy administrador. Soy solo un abogado que habla con elegancia. Y yo te agradezco que te ocupes de mis intereses. Pero vas a ver que va a resultar. Aún así, no tienes liquidez suficiente para mantener tanto personal en tu casa. Tendrás que despedir a alguno de los que ya tienes. A pesar de todo lo que come, no puedo deshacerme de Pacho. Eso solo nos deja una opción. ¿Qué fue eso? ¡Miau! ¡Miau! Francesca no sabía que tuvieras un gato. Recién me entero. ¡Oh, no! Estoy castigado por mi propia finura. Mi cocina gourmet me condena. Después de años perfeccionando mi arte culinario para la exigente familia Bogani, me reemplazarán por una cocinera de pueblo. Ronald tiene razón. No puedo seguir contratando personal. Bastará con que venda un par de joyas y estas pieles que ya ni se pueden usar para poder pagarle aunque sea un año a la nueva cocinera. Adelante. Señora Francesca, le separé la última porción de Bavaroa que lo disfrute. No, gracias, Claudio. Debo cuidar el azúcar. Bueno, entonces le preparo su delicioso jugo detox. Ya vuelvo. No necesito, Claudio, por favor. Ay, señora Francesca, la veo un poco estresada. Voy a hacerle su baño de burbujas. No, Claudio. Retírate, ¿quieres? Ay, señora Francesca, pero permíteme ayudarle en algo. No sé qué puedo hacer por usted. Déjame sola, Claudio. Tengo que ver cómo vendo estas cosas. Pero es muy fácil. Se sube a internet, se toman unas fotos y se cuelgan en Facebook. Buena idea, pero no quiero evidenciarme. Todos van a pensar que estoy en la última lona. Tiene razón. Tendría que hacerlo alguien que lo haga por usted. Permiso. Claudio. ¿Sí? Dijiste que querías ayudarme. ¿Ah? ¡Ay! Dijiste que querías ayudarme.